Mis muy, muy, muy queridos Rafa y Regina, desde esta ciudad de Las Vegas, mi hijo Diego y yo, su amiga Laura Susana, aquí en el estacionamiento del Hotel Río, en un lugar muy bonito, una exposición de luces y de representación de todos los países, bueno, de todos los países, pero sí todos los continentes del mundo. Nos encontramos aquí en Winter, Global Winter Wonderland, muy contentos, enviándoles los mejores deseos para esta Navidad, estas fechas, para despedir el año, dar la bienvenida al 2019 y desearles a ustedes, a sus familias, al canal donde se encuentran, obviamente al cuadrúpedo que siempre les acompaña, lo mejor, su amiga Laura Susana los quiere mucho, lo saben, sigan adelante muchachos, ya hace un año que los saludé y sigo deseándoles lo mejor, que les vaya muy bien siempre, que Dios me los bendiga y cuídense mucho, ya saben que aquí en Las Vegas, su amiga Laura Susana los quiere mucho y los aplaude, cuídense, bye bye. Gracias.